El perro que generaba ese también, oye, ese perro es que matalo. Dice el perro de quien es. ¡Vaya! El héroe de macho. Macho. ¡Ah, huevo! ¿Qué puede creer ese perro, oye? ¡Ah, huevo! ¡Qué, niña, oye! ¿Y ese perro de quien es? ¡No, no, no! ¿Y ese perro de macho? ¡No, no, no!